Después de caer en el derbi sevillano, el Betis se enfrenta al Real Madrid. Una situación dolorosa para los verdiblancos que Caranca cree que no afectará al choque de este sábado. Yo creo que el Betis lleva haciendo una temporada francamente buena. Ya el año pasado nos costó muchísimo ganar allí y yo creo que este año el partido va a ser en esa línea. Lo que pasa es que esta semana ha sido dura para ellos, pero en consonancia con lo anterior. Yo creo que nosotros tenemos que estar preocupados en lo nuestro, en hacer nuestro partido y sacar esos tres puntos. Caranca también repasó el estado de los lesionados en su comparecencia. La lesión de Marcelo es larga, depende de cómo vaya evolucionando. Yo creo que hoy o mañana se le vaya a quitar lo que tiene. La de Gonzalo es muscular. Habrá que ir con cuidado y ver el mejor momento y no es ninguna lesión, sino que ha sido una reacción alérgica a un medicamento y no es para considerarlo como lesionado. Poco tiempo para disfrutar de la clasificación para la siguiente fase de la Champions y también para recuperarse del esfuerzo realizado el que tendrá el Real Madrid. La verdad es que, como dices, de jugar el otro día, ahora volvemos a jugar mañana, con lo que es un día menos de descanso. Tendremos que ver cómo están los jugadores. Llegamos a las cinco de la mañana y ver cómo han descansado, cómo están hoy. Incluso ver si tenemos que hacer. Estamos valorando la posibilidad de tener que hacer cambios por el estado de algún jugador. Y mientras que el club blanco agasajó con un regalo a Mourinho cuando cumplió su centena de partidos en la Champions, la UEFA no lo hizo. El segundo entrenador de Real Madrid explicó la contestación del míster del pasado miércoles. No, no es ninguna ironía ni nada. Lo que pasa es que el míster antes del partido del otro día recibe una llamada de un entrenador para felicitarle por esos 100 partidos. Y ese mismo entrenador le dice que cuando él cumplió 100 partidos había recibido una placa de la UEFA. Entonces el míster dio porque era una cosa que era habitual y sin más lo dijo. Gracias. Gracias.